Y con este corte de ratón mamado de gato, comenzamos nosotros las noticias de medianoche con Parakeima. Vámonos a toda velocidad. Apresan al sujeto por agredir a machetazos a una mujer en el hospital. Y eso es donde ocurrió. En la Winton Churchill Norte, muy cerca del Hospital del Tigre. Bueno, un hombre agredió a machetazos. De verdad, de verdad. Están pensando mal, muchachos. Bueno, y abatido el gavilán. Trajo un enfrentamiento con la policía. En Oficina 1. ¿Y cuántos gavilanes? En este año han muerto como tres. No, gavilán 1, gavilán 2, gavilán 3. Y si siguen pariendo, saldrán otros gavilancitos. Seguimos nosotros y Antisociales. Intentan secuestrar. Escuchen esto. A un estudiante de 13 años en el colegio Lía Inver. Colegio que tuvo una invitación hace una semana. Y desde aquí le mando un gran abrazo a todos los estudiantes y también a sus profesores y a la directiva. Bueno, y qué bueno que fue el alcalde y llegaron las comisiones de la policía porque fueron los muchachos que se vendieron e impidieron que a este muchacho se lo llevaran secuestrado. Bueno, y seguimos por aquí. El doctor Fernando Guevara, presidente del colegio de ingenieros, del colegio de médicos, que digo, dice que el Estado se olvidó de la salud del pueblo. ¿Y por qué? Por el hecho del coronavirus. Tal parece que él plantea que no estamos preparados. Mientras la directora del hospital dice que sí, que en ese hospital que parece la cárcel de Puente Ayala, dice que hay una área que pudieran poner a las personas en cuarentena si es que llega el coronavirus acá a nuestro país. Seguimos nosotros en locales. Dice que persiste escasez de agua potable en el sector Pueblo Nuevo Sur y nuevo comedor. Escuchen bien, están estrenando un nuevo comedor en la policía municipal. Así que felicito porque esa policía la hicimos nosotros. Y bueno, que le hayan puesto un comedor es excelente a este cuerpo de seguridad. Desde aquí felicitamos a su director y a todo el equipo de Polisocial. Bueno, y oposición. Se concentró aquí en El Tigre el día de ayer. Bueno, y se concentraron, no sé, 50, 70, 100 personas nada más. Y es que la gente no cree en la clase política, sobre todo la que dirige, la que está con Juan Guaidó. Y muy cerca de aquí, de nuestro centro de noticias, no nos pueden mentir. Esa era muy poquita gente que habían convocado. Bueno, y gremios se presentaron ahí todos, pero cada gremio era uno solo porque ahí no había nadie. Bueno, y a cuchillos. Pelea de Primero Justicia 20 Venezuela y Guaidó. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el diputado Omar González Moreno. Dice así no, así no. ¿Y por qué dice así no, papi? Así no. Él lo está planteando porque mientras hacían la concentración en Caracas, de alguna manera hubo, no represión, pero bombas lacrimógenas y todo aquello que hubo de alguna forma. Bueno, él estaba denunciando que a la misma hora y a la misma vez andaba la gente de Primero Justicia y otros partidos más que andan al lado de Guaidó reuniéndose con el gobierno. Y es que se dan pataditas por debajo de la mesa. Hacen muecas por aquí de que están bravos, pero por debajo se tocan los pies. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Seguimos de tienen integrante de la banda extorsionadora de El Pupi y esta banda de extorsionadores que está en Cuarico, que está en Caracas, que es terrible, que es una cantidad de chamos de 22, 23, 27, 30 años. Hasta una médico tenía. Es que el esposo de la médico llevaba a la mujer y dijeron no es que nosotros nos contrataron. Bueno, contrataron. En el teléfono salía una parranda de conversaciones que tenía porque era la médico oficial de la banda. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Bueno, y una mujer dio a luz en taxi por falta de asistencia médica. Y esto fue embarquisimento. ¿Cómo le irán a poner al muchachito? A lo mejor Luis, ¿no? Luis es la canción de Franco de Rita. Luis. Bueno, y escuchen esto. Pagarán 4.500 dólares porque te contagies de coronavirus. ¡4.500! Yo quiero, yo quiero, claro. 4.500 coronavirus y si me salvo me quedo con los 4.500. ¡Perfecto! Esto lo están haciendo. La ciencia, la investigación para tratar de sacar inmediatamente la vacuna. Bien, y vamos con internacionales. Si es que unas guacamayas azules llegan a Brasil para evitar su extinción. ¡Qué bonito, verdad! Lo que pasa es que lo están llevando prácticamente al matadero. ¿Por qué? Bueno, porque la Amazonas es tan grande que Brasil tiene Amazonas, Venezuela tiene Amazonas, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú tienen parte de la Amazonas. ¿Y saben cuántos árboles talan, cortan por minuto, por minuto? Más de 2.000 árboles por minuto. Se están cortando en todo el Amazonas. ¿Se van a llevar a guacamayas para qué? Bueno, para unos días. Esperemos que vaya mucha guacamaya, pero que a la vez también dejemos y salvemos el único pulmón que tiene el planeta. Bueno, y en internacionales también seguimos que Estados Unidos y Brasil ratifican apoyo a Juan Guaidó. Y es que Bolsonaro está llamando a que toda su plantilla de la embajada de Brasil en Venezuela ya se retire. ¿Qué tienen detrás de eso? ¿Cuál plan habrá? Bueno, más de los problemas que tenemos nosotros no queremos. Y hasta aquí llegaron nuestras noticias en Noticias de Medianoche. ¡Vamos para que!